Autoridades de la Policía Nacional capturaron el municipio del Guante Departamento de Olancho a un hombre que es acusado de cortarle la mano derecha a su esposa y debe responder ante los juzgados correspondientes del delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa, además de causarle varias heridas con un machete en su cuerpo que la dejaron al borde de la muerte. El hecho ocurrió hace unos días. La mujer aún permanece ingresada en el hospital-escuela donde se recupera de las lesiones. El victimario tiene 24 años de edad y según el reporte de las autoridades, antes que sucedieran los hechos, la pareja por unos días se había dejado, pero luego el hombre retornó con la mujer únicamente a cometer el delito en contra de la fémina, con la cual tiene varios hijos en común. Familiares de la víctima pidieron a los encargados de impartir justicia que a este hombre se le aplique todo el peso de la ley, ya que dejó a la madre de sus hijos incapacitada con estos daños físicos para toda la vida. Gisela Cali, Xonce Noticias. Y en la colonia Morazane de Nacaome, sujetos no identificados sin mediar palabras han disparado en varias ocasiones en contra de una fémina que transitaba por el sector, hiriéndola por lo que fue trasladada a un centro médico de ese sector. Desafortunadamente, la mujer ha fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas. La víctima no portaba documentos, por lo que se espera la identificación correspondiente. Carlos Soto se encuentra desde las afueras de la morgue capitalina a esta hora de la mañana. Carlos, adelante. Buenos días, televidentes de Once Noticias, primera hora, compañeros en estudio, qué gusto saludarles. Efectivamente, Marlon, como usted lo anunciaba, ya nos encontramos en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, y se confirma que en las últimas horas, durante la madrugada, ingresaron cuatro personas, pero en los primeros días de febrero han ingresado ya 25 cuerpos a este centro. Once permanecen desconocidos y al menos cuatro, pues, no han sido retirados, según la información que hemos recabado hasta estos momentos. Vamos a mencionar también que dentro de las cuatro personas que han ingresado a este lugar se encuentra Saúl Sarmiento García, de 56 años, originario de Juticalpa o Lancho. Ayer en la emisión dominical daban a conocer de que esta persona había sido asesinada, fue candidato a diputado por el Partido Nacional, y pues su padre también ya falleció. También se encuentra Argentina del Carmen, ella ingresó de la morgue del Hospital Escuela Universitario. Jorge López, por muerte violenta en la colonia Quesada, él cabe destacar, tiene nacionalidad mexicana, y pues aún no ha sido retirado de este lugar, todavía permanece pendiente a que las familiares vengan hasta este lugar para retirar su respectivo cuerpo. También está la señora María Gaitán, de 55 años, quien es procedente en este caso desde la morgue del Hospital Escuela Universitario y trasladada hasta el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En total, entonces, en los primeros cuatro días de febrero, 25 cuerpos han ingresado hasta la morgue capitalina. Algunos se han confirmado que ha sido por muerte violenta. En el caso específico de este joven de nacionalidad mexicana, de 25 a 30 años aproximadamente, ingresó por muerte violenta, según lo que nos explican en este lugar. De momento, es lo que podemos informar, compañeros en estudio. Sin duda alguna, tendrán un amplio reporte en las siguientes emisiones de 11 Noticias. Pero, desde ya, gracias, Carlos, por este reporte, pero desde ya, lo que usted menciona, pues también es una cifra alarmante. 25 cuerpos ingresados en tan solo los primeros días de este mes de febrero. Bien, y un accidente de tránsito se suscitó en el kilómetro 72. Esto frente al aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, fijando como resultado una persona herida y atrapada. Afortunadamente, elementos de socorro pudieron rescatar a la señora Cipriana Alvarado Hernández, de 72 años de edad. Sergio Hernández nos da detalles sobre un autobús incendiado en Santa Bárbara. Una unidad de transporte que brinda servicios desde la ciudad de San Pedro Sula hacia la ciudad de Santa Bárbara se incendió este día a la altura del desvío del rodeo a San Luis, Santa Bárbara. Según lo manifestado de extracámaras por el conductor de dicha unidad, el bus tomó juego por recalentamiento. Hasta el lugar llegaron los bomberos del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, quienes llegaron para controlar las llamas. Pero, sin embargo, la unidad se quemó en su totalidad. Cabe mencionar que no salió ninguna persona ni con heridas ni quemaduras. Para Once Noticias, Sergio Hernández. Es momento de hacer una pausa comercial, pero le recordamos que también puede escucharnos si sale en este momento de su hogar, puede escucharnos a través de Radio Visión Honduras. La frecuencia es a nivel nacional 90.1 Tegucigalpa, 90.9 San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 105.5 en el litoral atlántico. En la zona sur, en Choluteca, la frecuencia es 90.3. Ya regresamos. ¡Gracias! Hace poco nosotros votamos a favor o en contra del presupuesto y ahí no iba contemplado lo que se necesitaba realmente para mejorar la salud y de otros temas que son fundamentales para la ciudadanía. Ni los 20 millones que le ofrecieron. No, ni eso. La entrevista con Raúl Valladares. Lunes a viernes, 7 de la mañana, solo por Canal 11. Infórmate con nosotros. Regresan los goles, las jugadas y los gritos de euforia con la misma pasión y un mismo sentimiento que une a los hondureños en la Liga Nacional, solo por Canal 11 y la transmisión exclusiva por Facebook Live. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene un impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24-7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Atrapadas en un mundo de injusticias. Y revelaciones que darán a conocer lo más oscuro del odio y lo más puro del amor. Mi niña hermosa. Unidas por algo más fuerte que la sangre. Madre, no solo ayuna. En su nueva etapa, a las 8 de la noche, solo por Canal 11. Las producciones más exclusivas. Las Vives con nosotros. En momentos cuando las personas se enfrentan situaciones difíciles en sus vidas. Pero por favor, por favor, necesito que me ayudes. Estoy en tus manos, dímelo niño. Solo la fe y esperanza podrá cambiar su destino. Angelito, ya, ya estoy con la mamá. Gracias, mi hija. Divino niño, a las 2 de la tarde, por Canal 11. Al cierre del año 2018, los balances financieros de cada institución bancaria reflejaron que fueron entregados en calidad de préstamos más de 320 millones de lempiras. Entregados principalmente al sector industrial y manufacturero del país. Representó una variación de 3.2%, 7.4% en el 2017, favorecida por la incidencia positivo de alimentos, bebidas y tabacos. Aunque menor al 2017, textiles y productos de vestir en un 2.8%. La fabricación y maquinaria de equipo en un 8.2%. Productos elaborados con metal, 33.1%. Y sustancias, productos químicos y plásticos, 6.8%. Lo que convierte a este rubro en un motor importante para el sostenimiento saludable de la economía del país. Asimismo, en los estados financieros se observa que el 52% del total de los depósitos del sistema financiero nacional están en bancos de capital hondureño, lo que demuestra la solidez y confianza en este sistema. En Honduras son 15 las instituciones que operan en el sistema bancario, mismas que se mantienen bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Los entes bancarios tienen un total de activos hasta el año 2018 valorado en 468 millones de lempiras. Y en cuanto a los préstamos que otorgaron, 320 millones de lempiras representó un incremento del 15.43% en comparación con el año 2017. Creció en un 10.48%. Entretanto, en un informe del Consejo Monetario Centroamericano, los factores que han influido para que este sector crezca es la estabilidad macroeconómica. A su vez, este mismo informe dice que tanto Honduras como El Salvador fueron los únicos países que mostraron una marcada reducción en los niveles de vencimiento en las carteras de proporción al total de créditos otorgados. Para 11 Noticias, Judit Bellino. Continuamos a través de 11 Noticias. Primera hora de inmediato. En la siguiente nota, Fernando Arteaga nos da a conocer que Honduras y España cerrarán el programa de conversión de deuda suscrito en el año 2005. Los detalles a continuación. La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de España, Ana de la Cueva, participará hoy en Tegucigalpa en el cierre del programa de conversión de deuda suscrito entre su país y Honduras en 2005, informó una fuente oficial. La ceremonia se celebrará en la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa. La agenda de la secretaria de Estado del Ministerio de Economía y Empresa de España incluye una reunión con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y algunos funcionarios de su gobierno, indicó la embajada española en Tegucigalpa en un comunicado. Además, se reunirá con altos cargos del BESIA y visitará la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, donde coincidirá con los representantes de las principales empresas españolas implantadas en Honduras. Mediante el programa de conversión de deuda de Honduras frente a España y durante más de 10 años, se han ejecutado unos 23 proyectos de educación, energía y medio ambiente, con los que han sido beneficiados más de 1.1 millones de hondureños. Honduras, con 9 millones de habitantes, de los que más del 60% son pobres, ha sido un país prioritario para España. El embajador de España en Tegucigalpa, Guillermo Kirkpatrick, recordó a finales de 2018 que uno de los ejes sobre el que su país ha construido la comunidad iberoamericana ha sido el de la cooperación. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El Ministerio Público ha extendido el siguiente comunicado en el que dice aseguramientos y capturas a miembros de estructura criminal de los Valle Valle. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico con apoyo de la Policía Militar ejecutan la Operación Cerbero, la cual en cumplimiento a una orden emitida por un juez de jurisdicción nacional en materia penal, ejecutan 22 allanamientos de morada, dos inspecciones a negocios y la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 13 bienes inmuebles y 32 vehículos, los que serán puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Adicionalmente, se ejecutan órdenes de captura en contra de varias personas a quienes se les supone responsable de la Comisión de Delito de Lavado de Activos. Dicha operación se lleva a cabo en los departamentos de Copani, Cortés, Santa Bárbara y Atlántida. Las acciones se relacionan con las investigaciones que en los últimos años se ha realizado contra la estructura criminal liderada por los señores Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, las que iniciaron en el año 2000 y que derivaron en procesos penales. Uno de ellos culminó con la condena dictada por el delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico de drogas contra el señor Luis Valle Valle en fecha 8 de febrero de 2003 por el juzgado seccional de Tocoa, Colón. Antecedente que consta en el expediente judicial número 367-2000, proceso en el cual esta persona recuperó su libertad en la fecha 15 de junio del 2005 por decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de la Ceiba Atlántida. De igual manera consta como antecedente la denuncia por lavado de activos presentada en contra de los señores Valle Valle en fecha 26 de octubre del año 2001 en el juzgado seccional de Nueva Arcadia Copán, mediante la cual se aseguraron 18 propiedades, asimismo las acciones de aseguramiento e incautación de bienes realizada el 18 de agosto de 2014 en un proceso de privación de dominio y finalmente en el proceso instado contra miembros de la estructura los que fueron condenados en fecha 20 de noviembre de 2017 por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y tráfico de armas. En virtud de todos los antecedentes mencionados, se ha obtenido documentación financiera, tributaria y patrimonial de diversas personas, las que después de haber sido sometida a análisis correspondiente permite establecer que los imputados en el presente caso se encuentran relacionados con la mencionada estructura, no solo con vínculos familiares, sino que además por transferencias y traslado de dinero a través del sistema financiero nacional en administración de sociedades mercantiles, en traspaso y actos de disposición sobre bienes, entre otros. Se pudo constatar también que los activos objeto de dichos actos no tienen causa o justificación económica ni legal de su procedencia y que en virtud de los antecedentes mencionados proceden de actividades relacionadas con la narcoactividad. Se recuerda a la ciudadanía que con el fin de combatir el delito de tráfico de drogas y lavado de activos de los bienes derivados de estas actividades pueden interponer denuncias y brindar información a los teléfonos 25 56 36 00 99 40 22 22 y 31 40 22 22 y por las redes sociales a través de Twitter www.dlcnmphn.com Bueno, estas son imágenes de estos allanamientos que se están realizando en la zona occidental del país ya las tenemos para mostrarla a través de la pantalla de 11 noticias primera hora podemos observar a miembros de la dirección de lucha contra el narcotráfico y tal como usted lo mencionaba en este comunicado que están en plena acción desde tempranas horas de la mañana en pleno aseguramiento de estos presuntos socios del cártel de los Valle Valle el extinto cártel de los Valle Valle porque sus principales cabezas podemos decirlo así o los cabecillas o los jefes de este cártel de droga hondureño están bajo prisión algunos ya recibieron sentencia en los Estados Unidos y otros están a la espera de la misma Bueno, y es que lo han mencionado en el comunicado también los miembros del Ministerio Público que estos aseguramientos no se encuentran en una procedencia legal y que viene a raíz de muchas investigaciones muchísimas investigaciones desde años anteriores Bien, el alcalde de la capital Nari Tito Asfura afirmó que en un par de meses emitirán los anuncios de la creación de represas en Tegucidalpa así como el mejoramiento de las ya existentes que es necesario abastecer de agua de una mejor manera los capitalinos agregó En un par de meses tenemos la idea de sacar los primeros anuncios ya de las próximas represas estamos muy concentrados en eso agua potable y saneamiento probablemente en los próximos 24 a 36 meses tengamos la oportunidad de darle a la ciudad de unos 25 millones 30 millones de metros cúbicos al año ojalá que lo logremos mejorando Laureles mejorando Picacho con Giniguare con Jacaliapa y otras obras que pensamos hacer en la zona de la Tigra Bien en otros temas Estados Unidos cancela visas de diputados implicados en el caso Arca Abierta El oficial consular del gobierno de Estados Unidos hizo oficial la suspensión de ese privilegio a cuatro diputados y a sus familiares como también dos exparlamentarios vía correo electrónico y en nota enviada la semana pasada por sus vínculos en el escándalo denominado Arca Abierta la cancelación comprende las visas B1, B2 a cuatro diputados y dos exdiputados incluso a parientes de estos ligados en el escándalo de corrupción Arca Abierta que promueve la fiscalía y la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras vía correo electrónico la notificación diplomática confirmó la cancelación de la visa de ingreso a ese país además de la devolución del pasaporte para ponerle el sello de cancelada la nota fue entregada la semana pasada durante el desarrollo del juicio en la Corte Suprema de Justicia que coincidentemente falló sobre el caso en referencia la fiscalía presentó el escándalo Arca Abierta debido al manejo de 21 millones 100 mil empiras provenientes de la Secretaría de Finanzas Casa Presidencial y del Congreso Nacional debido a que supuestamente no fueron utilizados para atender ayudas de beneficio social para 11 noticias que le libera vamos a ampliar sobre noticias internacionales ayer a lo largo de todo el día domingo se dio a conocer detalles gracias a la alianza informativa latinoamericana de las elecciones presidenciales en el salvador Nayib Bukele ha ganado las elecciones presidenciales en esa nación salvadoreña escuche bien con un 53 bueno más del 53% de los votos escrutados el 87% del total una tendencia definitiva e irreversible según ha dado a conocer el presidente del tribunal supremo electoral julio olivio el resultado rompe el bipartidismo de derecha a izquierda que ha gobernado el país por las últimas décadas el presidente del tribunal supremo electoral dijo que Bukele candidato de la derechista gran alianza por la unidad sinón en siglas llamado GANA registraba escuche bien un millón doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos siete votos es decir un cincuenta y tres coma setenta y ocho por ciento seguido del aspirante de la alianza republicana nacionalista arena Carlos Calleja con setecientos treinta y siete mil cuatrocientos doce votos es decir un treinta y siete treinta y uno punto sesenta y dos por ciento y el candidato del gubernamental frente farabundo Martí para la liberación nacional Hugo Martínez relegado el tercer lugar con apenas trescientos veintiún mil doscientos setenta y cuatro votos es decir un trece coma setenta y siete por ciento en una cadena nacional de radio y televisión el presidente del ente rector de los comicios señaló que será el escrutinio final que se iniciará cuarenta y ocho horas después de finalizado este preliminar cuyo resultado pildó de irreversibles el que dará los resultados definitivos de la elección Bukele un empresario del sector de la publicidad de treinta y siete años ya se había proclamado minutos antes de la comparecencia como vencedor en la primera vuelta y convocó a sus seguidores a celebrar su triunfo en la plaza morazán del centro de San Salvador ha dicho podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la república así dijo en una breve conferencia Bukele quien había sido expulsado en el 2017 del FMLN el exalcalde de San Salvador agradeció a todos los salvadoreños que votaron por él y a todos los que aún están esperando que las actas sean transmitidas a pesar de que el resultado es irreversible lo cierto es que Nayib Bukele ha ganado la presidencia de El Salvador estos son los detalles que le vamos a conocer a esta hora de la mañana luego de estos comicios que se han llevado a cabo en la hermana nación de El Salvador hacemos una pausa regresamos Reduce el dolor y la inflamación articular con Botánica Worse Articulaciones La causa del dolor e inflamación en las articulaciones se debe a la fricción en los huesos y a un cartílago desgastado protege la articulación incrementando el colágeno y reduce la necesidad de analgésicos y de otros fármacos Botánica Worse Articulaciones es un novedoso producto europeo para mantener las articulaciones sanas 100% natural elimina la inflamación y el dolor Botánica Worse Articulaciones de venta en farmacias en todo Honduras Yo no le tengo tanto miedo a que la gente haciendo uso de este artículo que dice que el pueblo tiene derecho a la insurrección cuando hay un gobierno insurpador no le tengo tanto miedo a esto como por ejemplo al hecho de que nosotros tenemos tantas mujeres emprendedoras y que ni siquiera pueden encontrar un lugar donde vender sus productos que no están pidiendo sino que están produciendo para que la gente la apoye entonces pues hasta el momento no lo ha dado ninguno a nosotros hasta el momento no lo ha dado ninguno La entrevista con Raúl Falladares lunes a viernes 7 de la mañana solo por Canal 11 infórmate con nosotros Canal 11 Canal 11 te trae la historia de la fea que se robó el corazón de todos Yo soy Betty la fea de lunes de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 11 en el 2019 las mejores producciones las vives con nosotros este lunes el hijo que está esperando de mi esposo es un peligro para mi matrimonio mátala mátala y te devuelvo la máscara y te libras de ir de la casa ¿No has pensado en mí mi amorcito? Sí, sí, sí he pensado en ti y también he pensado en los resultados del embarazo ¿Los trajiste? Acorralada lunes a viernes 4 de la tarde por Canal 11 Tus tardes las vives con nosotros Bien, en este momento nosotros les mostraremos un video de lo que ha ocurrido en el sur del país se puede decir que es en la carretera nueva que han construido yendo para Marcovia donde se observa pues que se estaban realizando los dichosos piques o sea si en este momento son clandestinos Marlon o si estaban autorizados por las autoridades pero lo asombroso es como ustedes pueden pueden observar el accidente el impacto que ha recibido esta moto y que pues su conductor ha resultado fallecido cuando un vehículo realizaba esos dichosos piques Marlon y ha sucedido pues el siguiente encontronazo de otro vehículo ha pasado pues bastante velocidad y se ha atravesado esta motocicleta imagínese la cantidad de accidentes que a diario ocurren en el país y que no en este caso no son grabados no podemos observar que es lo que realmente pasó en Choluteca si ha ocurrido esta cámara de seguridad captó el momento exacto en que en esta carretera que conduce de Choluteca hacia el municipio de Marcovia es una como decimos nosotros popularmente es una recta la que hay la calle está en buen estado los conductores de los vehículos incluso y las motocicletas pues en este caso no respetan las señales de tránsito y abusan de la velocidad en este caso un motociclista intentó rebasar al vehículo que viene de Marcovia pero se encuentra con un vehículo me parece que es como camioneta si es un vehículo tipo camioneta contra el que impacta su motocicleta no se percató que venía en sentido contrario este pesado automotor impactó contra el mismo y aquí viene el desenlace increíble realmente increíble si tomó fuego se incendió la motocicleta y como podemos observar hay que hacer énfasis en recordarle a los hondureños de que tengamos precaución al conducir ya sea vehículo al conducirse en un automóvil al conducirse en una motocicleta porque lamentablemente estos hechos como el que estamos mostrándole en pantalla siguen engrosando esta frase que decimos y que la repetimos porque es la realidad los accidentes de tránsito continúan siendo la segunda causa de muerte entre los hondureños después de la violencia así es vamos siempre con temas de país Estados Unidos le ha cancelado las visas a los implicados en el caso Arca Abierta Kimberly Espinosa usted tiene reacciones sobre esta acción que ha tomado el gobierno estadounidense y también sobre la supuesta reelección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral al nuevo Consejo Nacional Electoral usted tiene los detalles buenos días muy buenos días Marlon y televidentes de 11 Noticias efectivamente y esta información ha trascendido ya en las últimas horas sobre la cancelación de la visa a los encauzados en el caso Arca Abierta denunciado por la Maxi UFESIC ¿qué opinan los representantes de sociedad civil? ¿esta es una sanción moral? esta es una sanción claramente moral recordemos que no solo es el acto de corrupción en sí mismo pero sobre todo el descaro que tienen los corruptos de presentarse públicamente el cinismo que han tenido y creo que es importante entonces que se les sancione una y otra vez con todos los medios posibles es importantísimo entonces que a todas estas personas que se les han cancelado la visa se les tenga presentes como pueblo de que se les está generando una sanción de carácter moral yo creo que más que la corrupción lo que nos molesta a los hondureños y hondureñas es el cinismo de estos actores porque se creen intocables como resultado de una alta impunidad que hay en el país la impunidad como siempre lo he dicho es el escudo de los corruptos y las corruptas en Honduras aquí el sistema debe funcionar y tenemos una Maxi un CNA una sociedad civil muy activa que va a seguir impulsando estos procesos no más impunidad no más corrupción en nuestro país licenciado Murillo ¿cómo afectaría o mejoraría la relación con un nuevo presidente electo en Guatemala con el gobierno hondureño? el presidente electo salvadoreño creo que es un hombre que es un hombre joven es un hombre dinámico que viene de cuadro se ha movido de manera itinerante entre la izquierda y la derecha pero más allá de los conflictos ideológicos entre izquierdas y derechas en América Latina creo que es importante mencionar que el nuevo presidente electo es una persona que quiere generar lazos más estrechos con los países hermanos somos un triángulo norte-centroamericano que requiere de atención inmediata en temas torales como la migración como el desplazamiento interno como las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que deben ser abordadas con prontitud con celeridad y con mucha responsabilidad ahora yo creo que también es importante mencionar que se rompe el bipartidismo en El Salvador y eso también genera otras dinámicas de poder dentro de ese país hermano seguimos realidades muy similares y lo que nosotros queremos ver es una mayor integración centroamericana somos como decían muchos somos pequeños hermanos que deben unirse porque somos una familia que comparte los mismos sufrimientos y es momento para hacerlo creo que con este cambio El Salvador respirará nuevos aires y nosotros también vamos a generar nuevas relaciones comerciales nuevas dinámicas también en esos intercambios necesarios de una serie de países hermanos que francamente deberíamos estar unidos como lo soñó Francisco Morales de frente contra el actual gobierno indureño mire yo creo que es importante también recibir críticas de nuestros países hermanos nosotros lo hemos hecho todo el tiempo recordemos una cosa hemos criticado de una manera muy frontal la situación de Nicaragua y las violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses pero aún así nosotros mantenemos relaciones comerciales mantenemos relaciones diplomáticas debemos estrechar lazos de hermandad con ellos compartimos realidades al final de cuentas yo creo que el sueño de Morazán todavía sigue vivo a pesar de las oligarquías a pesar de que tenemos aquí grupos de poder que no quieren ver una integración centroamericana nosotros sí tenemos como pueblos esa intención de estrechar lazos de hermandad resultados conocidos a las primeras horas de la noche en El Salvador lo que no pasó aquí en Honduras y ya se habla posiblemente de la reelección de estos magistrados que pueden pasar los magistrados hondureños pueden pasar al Consejo Nacional Electoral reelecto eso sería gravísimo para la democracia de Honduras hay profesionales de muy alto nivel hay procesos que debe pasar digamos la elección de los nuevos magistrados no podemos tener estos refritos una y otra vez porque no sirven para el país ya tuvimos miren hablando de la situación de América Latina tenemos gobiernos por ejemplo que están violando derechos humanos que usan los órganos electorales para reelegirse que utilizan digamos las fuerzas armadas para reprimir a la oposición y a todos aquellos que piensan diferente y no me estoy refiriendo a Venezuela me estoy refiriendo al gobierno de Honduras y ahora vamos a tener más de lo mismo se reelegió el presidente se reelegió el fiscal y ahora quieren reelegir a los magistrados por eso yo les decía que más que la corrupción que sí afecta nuestra calidad de vida lo que más nos incomoda como pueblo es el cinismo de los políticos son cínicos es decir una receta que ya falló no se puede aplicar otra vez lo que necesitamos es elegir a los nuevos miembros del órgano electoral hondureño con base a méritos profesionales personales y bueno esperando que ahora no se configure otra vez una crisis política como la que hemos vivido y a la que no se le han dado soluciones reales porque este maquillaje de reformas electorales que todo el mundo aplaude son reformas inconclusas al final el tema de la reelección que es el tema que generó toda la crisis política no se ha tocado porque no le conviene a el señor que ostenta la silla presidencial y ahora y ahora que vienen unas elecciones en la cual el partido de gobierno se sienta acorralado van a comenzar ahora sí a consultarle al pueblo hondureño de manera extemporánea es como que que venga yo y le diga a usted mire le voy a robar su casa o le robé su casa y después le diga mire vamos le voy a consultar a usted si me puedo volver a meter no las cosas se deben hacer bien yo creo que si es importante consultarle al pueblo hondureño pero de una vez por todas clases políticas respondanle al ciudadano a la ciudadana que merece respeto y que merece reformas integrales que mejoren su calidad democrática y su calidad de vida muchísimas gracias al analista Josué Murillo compañeros con este reporte yo vuelvo con ustedes a estudios centrales buen día gracias Kimberly buen día gracias por este reporte que nos brinda desde la principal terminal aérea del país y la secretaría de relaciones exteriores también ha extendido un comunicado brindando felicitaciones al gobierno salvadoreño en el que dice lo siguiente la secretaría de relaciones exteriores y cooperación internacional con motivo de las elecciones generales celebradas en la hermana república del salvador comunica uno que el pueblo y el gobierno de la república de honduras felicitan al pueblo y gobierno salvadoreño por la jornada electoral pacífica y democrática y al candidato presidencial señor Nayib Bukele del partido gran alianza por la unidad nacional gana por su triunfo como presidente de la república según datos del tribunal supremo electoral del salvador dos el gobierno de la república de honduras continuará fomentando las mejores relaciones políticas económicas y de seguridad con el próximo gobierno de la república del salvador en el marco de la fraternidad del sistema de la integración económica centroamericana y otros acuerdos de cooperación en beneficio de nuestras naciones de Ucigal PMDC lunes 4 de febrero de 2019 bien con este comunicado nos vamos a una pausa comercial ya volvemos con más información y ya estamos en una sociedad que puede implosionar en cualquier momento entonces vemos que pareciera que no aprendimos la lección hacemos de las elecciones un fin no un medio y usted mira un proceso electoral exageradamente caro yo creo que una reforma fundamental debería ser prohibir el financiamiento privado y las campañas para eso hay un financiamiento público y un país pobre debe hacer campañas baratas campañas propias de un país pobre la entrevista con Raúl Valladares lunes a viernes 7 de la mañana solo por canal 11 infórmate con nosotros de lunes a viernes en secretos de cocina te mostramos en solo 30 minutos trucos consejos recetas especiales y antojitos día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones no dejes de acompañarnos todos los días a las 9 y 30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía vive la pasión dentro y fuera de la cancha en deportes TV11 con el resumen más completo de los deportes análisis y entrevistas a nivel nacional e internacional con el gallo Marlon Mejía de lunes a viernes a las 9.50 de la noche y los domingos en nuevo horario a las 7.30 de la noche solo por Canal 11 un estatus de soltería que mantener ¿crees que ha sido un buen ejemplo? ¿estás bromeando bebés apuestas tienes distintas mujeres prácticamente cada noche eres el mejor ejemplo que podría tener? cambios inesperados suficientemente impredecibles tú eres un amor ¿qué podría comer? dame tontuelo la mujer tiene 10 años más que tú ¿y? tú tienes 15 más que ella acabó la diversión espera en el auto tú espera en el auto no, adiós adiós tú pero hay cosas que simplemente no cambian hola soy Charlie Harper él es mi sobrino Jake venimos a darles la bienvenida a vosos muy amables sí, bienvenidos hasta pronto 2 y a half men sexta temporada a las 10 y 10 de la noche solo por canal 11 continuamos a través de 11 noticias primera hora de inmediato Carlos Soto se encuentra desde una escuela en la capital en este caso desde la Arturo Álvarez Calderón en la colonia Las Torres Carlos, el viernes las autoridades de educación dieron por inaugurado el año escolar en los centros educativos públicos del país pero a esta hora de la mañana ya comienzan a llegar los pequeños por supuesto para recibir el pan del saber buenos días buenos días de nuevo Marlon pues efectivamente ha llegado el lunes y con ellos las ansias de iniciar un nuevo año electivo y en esta ocasión nos encontramos en el centro básico Arturo Calderón como usted lo mencionaba al inicio como lo observa allá están aquí los niños esperando que los maestros inicien las clases y las madres pues han llegado también a dejarlos muy alegres y emocionadas ¿verdad? sí se han preparado todo desde muy temprano para que lleguen temprano sus niños sí es así temprano no van a probar venirlos a dejar acá qué bueno los felicito y ustedes ya están emocionados por iniciar clases sí ¿qué es lo que más les gusta de la escuela? sí dibujar 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 qué bueno pues vamos a intentar ingresar hasta el lugar en donde se encuentran los docentes preparando todo el material didáctico y lo necesario para que este nuevo año lectivo sea pues efectivo en la cuestión de aprendizaje bueno permiso yo voy a ingresar hasta este lugar aquí vemos que ya están alumnos y estudiantes está la maestra también preparada para iniciar con sus clases muy buenos días ¿cómo se llama maestra? Iri Fuentes preparada ya para atender a sus alumnos preparada lista gracias a Dios iniciando este nuevo año escolar ¿qué significa para usted? nuevos retos nuevos compromisos que adquirimos desde el primer día que iniciamos y echarle ganas todo el año ¿qué significa ver a los niños que ya están llegando muy tempranito cuando faltan inclusive minutos para que inicien las clases? eso da buenas buenas iniciativas eso significa que tienen energía muchísimas gracias este es el ambiente que se vive en uno de los centros educativos de Tebus y Galpa en donde ya están llegando los niños para recibir las clases en este nuevo año lectivo es lo que informamos ahora compañeros volvemos hasta estudios principales gracias Carlos por este reporte sobre el inicio de clases para cientos de pequeños en el sistema educativo público nacional bien hacemos un contacto con nuestra compañera Gisela ella se encuentra a esta hora de la mañana con el representante de la coalición patriótica Juan Carlos Rodríguez Gisela adelante así es muy buenos días Ivete y televidentes de 11 noticias me acompaña el arquitecto Juan Carlos Rodríguez él es representante de la coalición patriótica de inmediato le consulto cuál es la tendencia con esta alza de los combustibles que se ha dado de manera consecutiva aquí en el país por dos semanas sí muy buenos días la verdad que lo que debemos de esperar y ya lo veníamos vaticinando era que tenemos acción alcista en este momento precisamente las últimas dos semanas y creemos que todavía lo que sigue del mes de febrero está casi garantizado que vamos a tener alzas tendríamos que esperar a lo que es el mes de marzo a ver cómo siguen las condiciones para ver qué tendríamos durante ese tiempo pero en este momento durante el mes de febrero no nos queda más que considerar alzas cada lunes de este mes ¿cuáles son las razones por qué se ha dado esta tendencia alcista? ok lo que está sucediendo es que en el mercado internacional precisamente hemos estado viendo cómo el petróleo ha ido subiendo desde en diciembre y en noviembre habíamos llegado hasta 42 dólares hoy estamos a un poquito más de 55 dólares eso ha empujado el precio internacional de carburantes también que en las últimas tres semanas ha tenido un alza de más o menos 30 a 31 centavos de dólar el galón eso es lo que nos está generando en este momento las alzas en nuestro país además de lo que puede ser la devaluación de la moneda que en los últimos en la última semana ha comenzado después de haber estado estable ha comenzado a caminar nuevamente recordemos que Honduras es el segundo país con los precios de los carburantes más altos de Centroamérica y las razones son los impuestos básicamente en esto entonces lo que nos tocará en este momento pensar es que las autoridades el gobierno central es el que deberá de buscar con políticas estatales algún paliativo que en este momento están comenzando las alzas pero creemos que en algún tiempo en el año vamos a llegar con alzas que tuvimos precisamente también el año pasado bien muchas gracias escuchamos al arquitecto Juan Carlos Rodríguez cuando se refería a la alza de los combustibles que se ha dado de manera consecutiva por dos semanas aquí en el país y él es miembro de la coalición patriótica con este reporte junto a mi compañero Nieves Castañeda yo vuelvo con ustedes a estudio buenos días bien buenos días gracias a nuestra compañera Gisela Cáez nuestro compañero César Funes en la ceiba nos da a conocer detalles porque han capturado César a supuestos pandilleros entre ellos un individuo que supuestamente participó en un asalto que quedó grabado por cámaras de seguridad usted tiene los detalles buenos días buenos días bueno me acompaña Betty Rosales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas una importante captura de cuatro jóvenes se ha dado en esta ciudad de la ceiba así es la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas bajo la operación Morazán 2 ha capturado a cuatro personas mayores de edad de sexo masculino en diferentes puntos de la ciudad de la ceiba de nombre Alan Alexander López Díaz de 25 años de edad esta persona fue capturada en Barrio Danto en sus antecedentes penales en el 2015 fue remitido por el delito de robo de vehículo y tenía ya orden pues pendiente por parte de las mismas autoridades a esta persona se le decomisaron 100 lempiras producto de la venta de droga un teléfono celular una mochila con 42 bolsitas transparentes contenidos en su interior hierba seca supuesta marihuana la segunda persona Everto Antonio Miranda Martínez de 19 años de edad alias Ever Ariel Duarte de 21 años de edad más conocido como Chiqui estas dos personas pues son pertenecen activamente según los agentes a la pandilla 18 a esta persona se le decomisaron un vehículo tipo turismo marca Toyota Corolla color gris un paquete forrado con cinta adhesiva transparente contenidos interior hierba seca supuesta marihuana y dos teléfonos celulares la cuarta persona Junior Felipe Santos Reyes de 25 años de edad se le decomisó un arma de fuego tipo revólver marca Smith calibre 357 y 160 lempiras producto de la venta de supuesta hierba seca marihuana fueron presentadas a las autoridades correspondientes y a estas personas pues quedaron con prisión preventiva ese último aparentemente habría participado en un asalto que quedó grabado bueno sería el primero estaríamos hablando de Alan Alexander López Díaz según algunas autoridades que tienen pues orden de cacapar captura se le andaba pues buscando precisamente por algunas incidencias o algunos asaltos que se estaban teniendo en el centro de la ciudad por lo que hasta este momento la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía prácticamente lo ha sacado de circulación gracias Betty Rosales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía sobre estas importantes capturas que se han dado en esta ciudad de la Seima compañeros con ustedes buen día pero por este contacto desde la zona atlántica del país vienen otras informaciones nosotros continuamos informándoles sobre bien permítame un momento bien es que el Ministerio de la Secretaría de Infraestrutura y Servicios Públicos anunció este día que están culminando los corredores logísticos a nivel nacional y que el que está más pronto a su finalización es el Corredor de Oriente el cual cuenta con una inversión de 44 millones de dólares estamos terminando lo que son los corredores logísticos en cada uno de ellos estamos terminando pues aproximadamente en los meses de mayo el Corredor de Copán estamos hablando de la entrada de Santa Rosa Santa Rosa hasta el Florido y así pues se está finalizando se va a empezar en el transcurso del año también el Corredor de Oriente con una inversión de 44 millones de dólares se va a hacer en etapas unos 25 kilómetros que va a ser desde Dan Lí hasta el puente de Etiapa ahorita se está trabajando en el Corredor de Oriente en la construcción de las fallas Gisela Calix en la siguiente nota nos da a conocer que Gobernación no descarta la consulta para conocer la opinión del pueblo sobre el proyecto en Lepaterito el ministro de Gobernación Héctor Ayala dijo que no descarta consultar la opinión del pueblo de Lepaterique Francisco Morazán en torno a un proyecto de generación de energía que mantiene enfrentados a la empresa Petacón y un grupo de pobladores el funcionario agregó que revisemos la posición del municipio como los pobladores se manifiestan y expresan favoreciendo o no este tipo de proyectos podemos revisar cómo están los cabildos abiertos cómo está la participación de la corporación municipal aún si es necesario hacerle una consulta al pueblo en cuanto a un referéndum o plebiscito la figura que quepa ahí mencionó que en estos tiempos los aires que se respiran en Latinoamérica es promover las libertades los derechos y la iniciativa privada mediante la inversión el ministro Ayala insistió que la Secretaría de Gobernación está anuente para intervenir la problemática que podría derivar en un conflicto social Gisela Calix 11 noticias y siempre nuestra compañera Gisela Calix nos informa de que ha finalizado el reglamento de ascensos policiales según miembros de la Comisión de Transformaciones y de Profesionalizaciones de la Carrera Policial La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras finalizó la elaboración del reglamento de ascenso de esa entidad armada así lo dio a conocer el miembro de esa instancia depuradora Omar Rivera El dirigente de la sociedad civil reveló que en la última reunión de la Comisión Especial se aprobó la versión final del reglamento de ascensos de la Policía Nacional que tiene como objetivo establecer las bases para conceder ascensos en las distintas categorías y niveles de la Policía Nacional de Honduras El integrante de la Comisión señaló que de ahora en adelante mediante la aplicación de este reglamento para obtener los ascensos no bastará con esperar cinco años y aprobar las pruebas físicas y de conocimiento ahora será indispensable tomar como factores para promocionar y ascender oficiales la conducta eficiencia méritos especiales perfil capacidad la aprobación de pruebas de confianza y el hecho de no tener cuentas pendientes con órganos contrarios del Estado e instituciones operadoras de justicia Gisela Cali X11 Noticias y son más los países a nivel europeo que se suman a reconocer oficialmente a Juan Guaidó como el nuevo presidente encargado de Venezuela con la intención de que convoque cuanto antes a unas elecciones libres así lo ha dado a conocer hoy en el diario del país en este artículo que ha publicado aquí estamos observando el tweet con el link de esta nota que ha publicado el diario del país junto a él se han sumado otras naciones vamos a darle a conocer detalles en este momento sobre esta este nuevo reconocimiento que se suma a los ya muchos países que han dicho presente han dicho reconocemos a Juan Guaidó como el presidente bueno se ha estado se estuvo mencionando la semana pasada y ver el presidente interino el presidente español ha propuesto un plan de ayuda humanitaria para el país caribeño donde han salido cientos de miles de exiliados ha reconocido hoy lunes oficialmente a Juan Guaidó como el nuevo presidente encargado de Venezuela con la intención de que convoque cuanto antes a unas elecciones libres y reconocidas por todas el anuncio del presidente Pedro Sánchez se produce después de que se cumpliera el plazo de ocho días dado a Nicolás Maduro el 26 de enero para convocar unos comicios otros países europeos también han decidido hoy lunes reconocer a Guaidó de quienes se trata Alemania Reino Unido Francia Dinamarca Austria y Suecia todos los que participaron en la decisión de Sánchez de lanzar un ultimátum a Maduro hace dos sábados lo tenían muy claro ese mismo día se estaba reconociendo de facto a Guaidó como presidente de Venezuela porque era seguro que Maduro no iba a convocar a unas elecciones antes de estos ocho días que le habían dado como plazo y tal como lo habían exigido varios países europeos en una operación coordinada en la que se pactó que España fuera la primera en hablar lo cierto es que son más los países que reconocen a Guaidó como el presidente interino el presidente encargado de la nación venezolana y en este caso le han agregado convocar de inmediato a unas nuevas elecciones reconocidas por todos los venezolanos esto continúa generando crisis en el país sudamericano Marlon bueno la decisión de varios países de reconocer a Juan Guaidó como presidente bien pero con esto llegamos al final de las informaciones en nuestra noticia es primera hora a continuación el foro hoy un importante tema Marlon y es la regulación de la reelección vuelve a la palestra pública así que toda esta información con personalidades en el foro la entrevista con el licenciado Raúl Valladares a ustedes gracias por acompañarnos buenos días 11 noticias primera hora las 6 en punto de la mañana para que se levante bien informe